Pase por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvo, el ángel que quiero yo, y de nuevo tú te cuelas en mis huesos, pegándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, bajas de las malas, bajas de dolor, porque tú eres, el ángel que quiero yo, cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir, me pico en ti, y te siento cerca, pensando en mí, el cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, el ángel que quiero yo, y de nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, me sacas de las malas, me sacas de dolor, porque tú eres, el ángel que quiero yo. Y que viva Zamora Chinchipe, en estas fiestas, y que viva también la colaboración, de cada uno de ustedes, la de Loya Alvaro, la Escuela Amazonas, la Inmaculada, que estás a presente, estoy acá, haciendo su colaboración también, y de nuevo, tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, me sacas de dolor, porque tú eres, el ángel que quiero, el ángel que quiero, tienen el ángel que quiero, y otra vez tú, abriéndome tus covid meiner OTRA. Gracias.